tipo dijo pues está está este caso donde había gente que se lo merecía pero también hay otros casos donde hay gente no así pero el tipo dijo me dio mucha risa que dijo es muy fácil o sea llegamos a un punto en el que internet ha cambiado antes nos conoceaban pues era gente que le sabía y luego dijo hasta